Música Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Ven, la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Que habla de amor y de piedad Con él yo fui, noche tras noche Hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juro querernos más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar El alma muere de esperar Porque se fue Tú lo dejaste ir Vereda tropical Hazlo volver a mí Quiero besar su boca Otra vez junto al mar Vereda tropical 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 Vereda tropical